¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado, loco? Esto sí que no me lo puedo perder. PJ Sinsuela con Chente y Drach. Caballo de Troya. Vi ahí pedacitos en las redes y digo, esto está interesante, se veía interesante. Esto sí que no lo puedo dejar pasar, loco. Vamos a escuchar ahí. Caballo de Troya. D.J. Chente, ¿no? Chente, tírame la pista, ¿eh? Ok. ¡Luego, luego, luego! Loco, espérate, 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 espérate. Estas barras están demasiado duras, espérate, espérate, espérate. ¡Loco! ¡Pero déjame escuchar! ¡Pero tengo que escuchar! ¡Loco! ¡Siempre! Su dinero es temporero, el mío es Robert De Niro. Su dinero es temporero, el mío es Robert De Niro, ¿no? Robert De Niro, que es un actor leyenda, ¿no? Que queda en el cine para siempre, ¿no? Está diciendo, tu dinero es temporero, pero el mío es para siempre, ¿no? ¿No? ¿Algo así? ¿No? ¿Ok? Mi barra son mortales, bajo cero, flow, sub cero. Mi barra son mortales, bajo cero, flow, sub cero. El de Mortal Kombat, ¿no? ¡Loco! ¡Qué dura, barra! Cargando marineros, con mi estilo, como Ichiro. Toda mi banda es real, tú más doblado que Guitar Hero. Loco, sin cojones, ¿no? El top 50, que hace poco que el Billboard no creó como que las listas, el top 50 de rapero. En verdad, en el top de los raperos tiene que estar PJ Sinzuela. Está muy infravalorado. Es que todas las barras tienen un flow. Por lo menos aquí tienen las voces. Por el tema. Dicen que son raperos. A mí me da vergüenza ajena. Se puede salir. Por eso sin cojones, si no salgo en sus top 50. Si yo me metamorfo en cualquier ritmo, como Mystic. Si yo me metamorfo en cualquier ritmo, como Mystic. ¿A quién le importa el primer trapero en español? Dar un trofeo al primer imitador. Un aplauso por copiarte. Canciones en inglés. No pueden ser de Atlanta. No son bravos ni de piel. Los problemas que he tenido. Están respuestas sin las redes. El día me dijo contigo escribiendo. En verdad, está rom. Lugo, si apenas estamos empezando el tema. Está tirando barras muy duras. Dice, ¿a quién le importa el primer trapero en español? ¿No? Que hubo un tiempo que estaban de pesadito con la polémica. ¿Quién fue el primer que hizo el trap? ¿Quién fue? Fui yo. Fue el otro. Fue aquel. El otro. El primero que hizo trap en español. ¿No? Dice, ¿a quién le importa el primero que hizo el trap en español? Dale un trofeo al primer imitador. ¿No? Porque en verdad es una, ¿sabes? El trap viene de, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? De Atlanta. Viene el trap, ¿no? Dice, y después le dice, no pueden ser de Atlanta. No son bravos ni de piel, loco. No son bravos ni de piel. Los problemas que he tenido. Se han resuelto sin las redes. Elías me dijo contigo escribiendo. No pueden. Y vamos a meter en la calle porque lo tienen chiquito. El lápiz, el culito. Sin fronte como fico. En vivo no tengo pompe. Ustedes ninguno rompe. Y los buenos somos pocos. Como rinoceronte. Pero me digan que ronque. Que es un beinoceronte. ¿Qué nivel? Y el chente. Miren al chente. El chente. Miren al chente atrás, loco. El chente está descontrolado. Este cabrón está descontrolado. Miren al chente. Miren a este cabrón. Espérense. Elías me dijo contigo escribiendo no puede porque lo tienen chiquito. Pero dice, Elías me dijo contigo escribiendo no pueden. No, se refiere a Elías White Lion. Y me gustó antes que dijo, todos mis problemas los he resuelto solito sin las redes. Que últimamente está todo el mundo ahí con las redes. Que todos los suben a las redes. Se tiran por las redes. Están fronteando en las redes. Y él está diciendo, yo sin las redes resuelvo los problemas. Y después dice, y van a meter la calle porque lo tienen chiquito. El lápiz, el culito, todos son fronte como figo. En vivo no tengo compes. Ustedes ninguno rompe. Y los buenos somos pocos como rinocerontes. Y los buenos somos pocos como rinocerontes, ¿no? Que no los rinocerontes. Una especie que no hay mucho, ¿no? Loco. Que es un beino duerma. Pues tú cuidas tu Jordan. Yo cuido a gente enferma. Mierma. Nuestras metas siempre han sido puestas. Yo no mido el valor de las cosas por cuánto cuestan. Por eso vivo tranqui con mis perros y mis reinas. No necesito un peine si las bolas tú me peinas. Hablas mierda. Y de frente me saludan y me apoyan. No saben que llevo tiempo dentro del caballo Troya. Oye, loco, esto está demasiado duro, loco. Si tú cuidas tu Jordan y yo cuido a gente enferma. Porque creo que él es enfermero, ¿no? En la vida real, ¿sabes? Aparte de raperos es enfermero, ¿no? Y dicen, no necesito un peine si las bolas tú me peinas. No, loco. La mierda. Y de frente me saludan y me apoyan. No saben que llevo tiempo dentro del caballo Troya. Esperando que abran puertas y cuando pasemos el portón. Le hacemos un coup d'etat como en Francia Napoleón. Oh, loco, le hacemos un coup d'etat como Francia Napoleón, ¿no? Y miren a Chente, miren, controlen al Chente. Se volvió el DJ. El DJ Chente este se volvió loco. Pa' nunca repetirla. La piña no está agria, es que no saben exprimirla. Por eso guardo los Washington, igual que Denzel. Me dicen Pablo Picasso, no pueden con el pincel. You heard. La piña no está agria, es que no saben exprimirla. Por eso guardo los Washington, igual que Denzel. Me dicen Pablo Picasso, no pueden con el pincel. Se refiere a que él guarda, que ahorra. Creo que se refiere, pero la metáfora ahí que usó. De Denzel Washington, guardo los Washington, que son los billetes como de Denzel. Wow, loco. Las rimas de este cabrón son de otro planeta. Son de otro planeta, estas rimas. Me dicen Pablo Picasso, no pueden con el pincel. You heard. Mira. Mira al Chente. Mira al Chente. Mira al Chente. Dándole al Scratch. Estaba Scratchando el Huele Vic. ¿No? No, esto es puro arte. Esto es puro arte, señores. Wow, pero tienen que escuchar toda la música de P.J. Sinsuela. ¿Sabes? Que es muy artístico. Qué duro, loco. Envergilloso. Esto está demasiado duro. Wow, es la primera vez que no dejo pasar ni una barra, ¿sabes? Y lo analizo todo así. Que me llega tan fuerte cada barra, loco. Pero wow. Qué rompe era, loco. Wow, loco. Señores. Todos mis Simmi vayan a... Tienen que apoyar. Estos son los artistas que tienen que apoyar. Estos son los artistas que tienen que apoyar. No se... Sigan ahí al P.J. Sinsuela. Vayan ahí, ¿sabes? A escuchar el tema. A darle amor si les gustó, ¿ok? No, pero esto está demasiado duro. Me hizo el día este tema, loco. Wow. Tienes que apoyar. Gracias.